Clemente y por el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común Podemos en Marea, la señora Terron. Muchas gracias, señora presidenta. Me sumo al agradecimiento por la generosidad a Aurelia, agradecerle de nuevo su presencia aquí, que no es fácil sacar el tiempo para volver a estar aquí. De verdad que muchísimas gracias por eso, por el trabajo y por todos los cuidados y esa defensa del sistema de dependencia. Creo que si hay un sistema en España que debería de tocarnos y deberíamos de empatizar realmente con él, debería de ser el sistema de dependencia, porque es difícil que no haya una persona que de alguna u otra manera no esté relacionada con una persona en situación de dependencia, si no lo tenemos nuestra familia, lo tenemos muy cercano. O sea, que es difícil y, sin embargo, falta un poco de empatía. Y es importante, creo que ha hecho un buen análisis de la situación, cómo hemos llegado hasta aquí. Es muy importante que recordemos que hemos llegado a una situación muy grave y no ha sido de manera natural, sino que ha habido un recorte de casi 5.000 millones de euros y un real decreto, el 20 barra 2012, que nos ha llevado a esta situación y nos deja a 310.000 personas que tienen derecho a una ayuda y, sin embargo, no la están recibiendo. Y el Gobierno del Partido Popular se jacta de que ha habido incorporaciones al sistema de dependencia, que creo que debería de ser más correcto llamarle de promoción a la autonomía, como realmente se llama esa ley, creo que es mucho más justo y bastante más esperanzador que dependencia. Sin embargo, bueno, la llamamos así y eso también quizás requiera una reflexión por nuestra parte. El caso es que se jactan y es cierto que ha habido incorporaciones, pero tardaríamos ocho años en poder atender a esas 310.000 personas. Y luego, ¿a qué tipo de atenciones se están incorporando? Que la ha mencionado muy bien, a esas atenciones low cost. Y aquí hay que recordar que el 40% de las personas que están desatendidas son grado 2 y grado 3, o sea, los más graves. Y eso nos lleva a que mueran, a que hayan muerto 120.000 personas y que cada 15 minutos muera una persona. Ayer teníamos una campaña en redes y mucha gente, gente anónima, decía «Es cierto que esto está pasando, es que está siendo invisibilizado, pero es una realidad y está pasando en nuestro país, en un país que se dice democrático». Y también es una cuestión de género, porque dos tercios de las personas dependientes son mujeres frente a un tercio. Y sí, hay que hablar de la financiación, porque es importante, los derechos se pueden conseguir con recursos. Es que si no, bueno, se quedan en el aire, no nos vale tener un derecho reconocido y, sin embargo, que no se pueda llevar a cabo. Y la financiación, la situación es muy grave. Las comunidades autónomas están aportando un 63% frente al Estado, que aporta un 17%, y las personas usuarias un 20%. Es que es una situación paradójica que las personas usuarias estén aportando más que el propio Estado. O sea, ¿en qué situación estamos? En fin, creo que deberíamos de planteárnoslo. Y creo que tendrán que plantearse también en el Gobierno, que se llaman constitucionalistas, cosa que nosotros aplaudimos, pero vamos a cumplir la Constitución, vamos a cumplir el artículo 149.1, esa disposición que habla de garantizar los derechos independientemente de donde se resida. Porque, efectivamente, y como bien ha comentado, depende de donde viva, puedes tener un acceso a unos derechos u otros. Y no todas las comunidades autónomas van a poder seguir recorriendo el camino de la dependencia, tal y como tenemos este modelo de financiación. Por eso hay que hablar de los presupuestos generales del Estado, que los tenemos ahora aquí en la puerta de la esquina. Recordar de nuevo el recorte de casi 5.000 millones de euros, para poder un poco ver con perspectiva cuál es la oferta, cuál es la propuesta que nos presenta el Gobierno y Ciudadanos. Recordar que en el presupuesto de 2017, tanto el Gobierno como el Partido de Ciudadanos, pues se agradaban de una subida de 100 millones de euros, pero es que han dejado 44 millones de euros sin ejecutar. Y todavía no sabemos por qué, porque la señora ministra no nos lo ha explicado, a pesar de haberselo preguntado claramente. Entonces, bueno, ¿cuál es vuestra opinión sobre esta propuesta de presupuestos generales del Estado que se plantean por parte del Gobierno? Y de Ciudadanos, ¿cuál valoráis que podría ser la estimación del presupuesto necesario? Y luego también queremos hablar de pensiones, porque es imposible hablar de pensiones y no hablar de dependencia. Hay 2.500 pensionistas en situación de dependencia que están sin atender. Eso significa que su atención está requiriendo de sus ahorros o los de su familia. Más de la mitad de esos pensionistas cobran menos de 1.000 euros al mes. ¿Cuánto cuesta la atención en una residencia? Creo que lo sabemos, entre 2.000 y 3.000. ¿Sobre quién está recayendo eso? Y si se quedan en casa, ¿qué pasa cuando se quedan en casa? El coste y sobre quién recae el trabajo de cuidado. Y volvemos aquí a un tema también, efectivamente, de género. Y aquí también lo decía Aurelia, 180.000 mujeres sin cotización de esas personas sobre las que están recayendo los cuidados y que el día de mañana no van a tener una pensión ni digna ni pensión directamente. Y aquí volvamos a recordar el Real Decreto 20 barra 2012, lo que supuso el aumento del copago, la reducción de las horas de atención, la eliminación de la cotización de la seguridad social de las cuidadoras familiares. Y también requiere una reflexión, porque hace casi un mes de ese 8M que tendremos que valorar o tendremos que reflexionar cómo va a ser o cómo queremos que sea un modelo de cuidado en este país, un sistema de cuidados. ¿Qué requerirá? Y, obviamente, tiene que requerir un reconocimiento del trabajo de cuidado. Eso supone esa cotización a la seguridad social de las personas cuidadoras en el entorno familiar. Supone también que tengan una cuantía mensual digna, que 380 ni 400 ni 500 lo es, por 24 horas de trabajo. También un reconocimiento de unos derechos laborales, porque el trabajo de cuidado también es un trabajo. Y también habrá que valorar cómo va a ser esa atención pública a las personas en situación de dependencia y cómo va a ser esa atención pública a los cuidados. Señora Terron, tiene que ir finalizando. Voy acabando. Tal y como es actualmente, no puede ser y habrá que valorar ese sistema de ayuda, esa ayuda a domicilio, cómo va a ser, cómo la va a velar el Estado porque sea digna y porque también cumpla unos derechos laborales. Y, a partir de ahí, cómo creen que deberíamos de afrontar esta reflexión sobre el modelo de cuidados, cómo tiene que ser este sistema de atención a la dependencia y qué reformas se podrían acometer. Gracias.